Mi nombre es Alejandro Rodríguez Nofti, soy docente de la Universidad de la Cuenca de Plata en la modalidad digital y en esta oportunidad vengo a presentarles el curso de extensión que se titula narrativa digital y narrativa transmedia como estrategia de enseñanza en tiempos de pandemia. Este curso está contextualizado dentro de la actual sociedad del conocimiento que establece estructuras espaciotemporales diferentes a las desarrolladas en ese pasado siglo XX. En este marco, el curso se propone brindar a los participantes las herramientas y la práctica esencial para que las narrativas digitales y transmediales no les sean indiferentes ni ajenas. Este curso se impartirá íntegramente de manera digital, se trabajará a partir de las herramientas interactivas que ofrece el campus virtual de la UCP, como así también los recursos de la web 2.0 que faciliten la creación de narrativas digitales transmedia. Tiene como objetivo general conocer estrategias de elaboración de construcciones narrativas haciendo un máximo aprovechamiento de las herramientas que nos brindan los actuales entornos digitales. En este curso abordaremos los siguientes temas, el texto, el relato y las narrativas analógicas, las narrativas digitales, sus diferentes versiones y la narrativa transmedia. Y por supuesto la creación y composición de relatos digitales. Si quieren sacar el máximo partido de los recursos de la red en tiempos de pandemia y confinamiento, no dejen de anotarse.